Te dicen que me vieron con otra Que ya nada me importa de ti Que fueron muchas mis falsedades Que ya no puedes creer más en mí ¿Qué mentiras te cuentan? ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras te han contado de mí? ¿Qué mentiras te cuentan? ¿Qué mentiras? Si yo siempre te he querido a ti La gente me apunta con el dedo Son los chismes que trae la vecindad Te adoro, escucha lo que digo Yo siempre te hablo a ti con la verdad ¿Qué mentiras te cuentan? ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras te han contado de mí? ¿Qué mentiras te cuentan? ¿Qué mentiras? Si yo siempre te he querido a ti ¿Qué mentiras te cuentan? ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras te han contado de mí? ¿Qué mentiras te cuentan? ¿Qué mentiras? Si yo solo vivo para ti Quiero saber la razón Por la cual estás mortificada No te apures que no pasa nada Nunca olvides que en mí puedes confiar Quiero saber la razón Porque dudas de mis movimientos Si eres dueña de mis sentimientos Te prometo, no te voy a engañar No tengas dudas de lo que yo siento por ti Voy dentro de mí Es imposible mi vida vivirla sin ti No tengas dudas de lo que me llegue a pasar Cuando tú no estás Cuando tú no estás No dudes de una persona que te ama en veredad Música Quiero saber la razón Quiero saber la razón Porque dudas de mis movimientos Si eres dueña de mis sentimientos Te prometo, no te voy a engañar Música No tengas dudas de lo que yo siento por ti Voy dentro de mí Es imposible mi vida vivirla sin ti No tengas dudas de lo que me llegue a pasar Cuando tú no estás No dudes de una persona que te ama en veredad Música Allí en el viento arrastrando la basura Cierro la puerta, algo no se vaya a meter ¿De qué sirvió si eres tu soto fuerte? Y la basura se arrastró sobre mis pies Me he dado cuenta, quiero regresar contigo Me he dado cuenta que eres tú mi grande amor Te has dado cuenta ya después de mil amores Te has dado cuenta que yo soy tu grande amor Eres basurista, te arrastra el viento Que va arrastrando de aquí a allá Si ayer te quise, pero te fuiste No te he olvidado y te quiero más Eres basurista que va volando Entre polvo y penas, jugando el amor Eres basurista que en tu fracaso Vienes conmigo buscando mi amor Alguien en el viento arrastrando la basura Cierro la puerta, algo no se vaya a meter ¿De qué sirvió si eres tu soto fuerte? Y la basura se arrastró sobre mis pies Me he dado cuenta, quiero regresar contigo Me he dado cuenta que eres tú mi grande amor Te has dado cuenta ya después de mil amores Te has dado cuenta que yo soy tu grande amor Eres basurista que en tu fracaso Eres basurista que en tu fracaso Vienes conmigo buscando mi amor Te has dado cuenta ya después de mil amores Y la basura se arrastra no se lo quise Te has dado cuenta que yo soy su soto fuerte Me da tristeza que salga el sol Y se irá mi amor con ella se lleva La otra mitad de mi corazón Que ella prometió que me pertenece Yo de mi parte seguiré cantando Poco a poco ahorrando para el largo viaje Que Montedre me hizo cancionero Y así juntarme a ver a quien más quiero Y una frontera por re-impedirme Que ver a mi flaca no es imposible Ay caramba, eso le prometí a mi chata Será mi prueba de amor Porque pronto bailaremos bajo la luna Mi negra, para mi eres la única estrella Te iluminas mi vida, brindas alegría Nuestra canción, porque pronto bailaremos Bajo la luna, mi negra Ya no habrá distancia ni penas Escribiremos poemas que nuestra vida Sería una canción Yo de mi parte seguiré cantando Poco a poco ahorrando para el largo viaje Que Montedre me hizo cancionero Y así juntarme a ver a quien más quiero Y una frontera por re-impedirme Que ver a mi flaca no es imposible Ay caramba, eso le prometí a mi chata Será mi prueba de amor Porque pronto bailaremos bajo la luna Mi negra, para mi eres la única estrella Te iluminas mi vida, brindas alegría Nuestra canción, porque pronto bailaremos Bajo la luna, mi negra Ya no habrá distancia ni penas Escribiremos poemas que nuestra vida Sería una canción Música 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 ¡Suscríbete al canal! El viento supla todo a mi favor Puedo escuchar el eco de tu voz Me llama Hoy voy a hacer también tu corazón Puedo jurarte vida quien soy yo El que te ama El tiempo pasa lento en mi reloj Sigo esperando que ilumine el sol Volverte Desesperado aquí en mi habitación Desesperado tengo el corazón Para tenerte Cuando tú estás aquí Es diferente, no existe nube gris Todo lo bueno de ti me lleva a ti Tu mirada, tu sonrisa, tu perfume y tu aliento Como ruleta, mira me traes como ruleta Por tu amor vueltas y vueltas De los pies a la cabeza Como ruleta, mira me traes como ruleta De los pies a la cabeza Por tu amor vueltas y vueltas El tiempo pasa lento en mi reloj Sigo esperando que ilumine el sol Por verte Por verte Desesperado aquí en mi habitación Desesperado tengo el corazón Para tenerte Cuando tú estás aquí Es diferente, no existe nube gris Todo lo bueno de ti me lleva a ti Tu mirada, tu mirada, tu sonrisa, tu perfume y tu aliento Como ruleta, mira me traes como ruleta Por tu amor vueltas Por tu amor vueltas y vueltas Por tu amor vueltas y vueltas Por tu amor vueltas y vueltas